A.N.X, el orfanato Danza Kuduro Luchando El Rey La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Oye, 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 oye El Rey va a quebrar, Kuduro Vamos a lanzar, Kuduro Oye, 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 oye Se llamaré todo lo que vivo a lanzar, Kuduro Oye, 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 oye ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar? U supposed togeh ¿Quién puede tomar la fuerza del mar? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar? Committeepla